Esa nube de cenizas y de momento lo que les podemos decir es que tenemos partiendo desde Islandia viento de componente noroeste, lo observamos en el gráfico que les hemos dibujado y que en el periodo de tiempo se sitúa entre las 0 horas de hoy martes y las 6 de la mañana y con la entrada de ese viento de componente noroeste fíjense en cómo se va poniendo cada vez más naranja puntos del norte y oeste de las islas británicas. Así las cosas, esperamos que la situación de cara al jueves con un role de vientos, pero ya les decimos que es muy complicado predecir la dirección, a día de hoy sí que está establecido que pueda rolar a componente norte, podría alcanzar Francia y el norte de España. Al margen de que pueda alcanzar España y Francia tendremos que ver también la densidad de esa nube para evaluar pues qué hay que hacer en función de cómo llegue en cuanto al tráfico aéreo. Y centrándonos ya en la previsión del tiempo aquí en España, Ana Belén, cuéntanos qué hay previsto para hoy. Pues aquí tenemos previsto mucho sol y sobre todo calor en prácticamente todas las regiones, manda el anticiclón, lo pueden observar en el mapa de superficie y así va a estar durante la jornada de hoy y mañana, aunque ya vamos a notar para mañana un cambio de tiempo. Además de ese sol, tenemos que hablar a estas horas de algo de nubosidad más compacta en el área del Cantábrico, que incluso ha dejado alguna llovizna. No se lo hemos dibujado porque la tendencia es que estas nubes se vayan rompiendo. Nubes de evolución a partir del mediodía en el sistema central ibérica, los Pirineos y puntos del noroeste peninsular. Por aquí no descartamos algún chubasco tormentoso. Integra los nubosos en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y también tendremos cielos cubiertos en muchos puntos de las islas canarias. No descartamos en las islas más orientales algún chubasco, aunque a priori de carácter débil. Las temperaturas, como les venimos diciendo, en el telediario matinal van a ser altas en puntos del centro y del sur peninsular. En Córdoba hay máximas previstas de 34 grados, en el resto, y como pueden observar, salvo en puntos muy concretos del norte, se van a quedar por encima de los 25 grados.